Pepe 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 Oye, Pikachu ya vino, weón Pikachu Ya muchacho, vamos ya André André, supongo que ya estás listo, ¿verdad? ¿verdad? Supongo que así vas a ir, ¿no? Puta madre, André Siempre, encima que conchugo que vienes a venir, que te vengan a recoger Encima no estás listo y todo el mundo te tiene que esperar a ti, ¿no? A ti, ¿no? Claro, pero cuando tú manejas y tienes que esperar a alguien, no quieres esperar, ¿no? No Tienes razón, pues Tienes razón, pues André, siempre es así, weón Si más pides, si más putas, tienes que esperar a ti ¿Vamos? Oye, weón, ¿en qué momento te he pedido rayo? Pero... Puta madre Ya, bueno, de todas maneras, no Ya, Pikachu, ya casi estoy listo, weón No te preocupes, ya Vámonos, lo único que necesito es, puta Tengo que bañarme, puta, afeitarme Sacar cambio y imprimir la lista de invitados Pero eso, puta, no toma más de diez minutos Ya, vámonos, weón Puta, André Puta, estás bromeando, ¿verdad? Estás bromeando, ¿no? Puta, André Puta, me llega el pincho Siempre y cuando pueda pasar por un Cas Junior para comer Puta, no creo que... Puta, no creo que te vaya a molestar, ¿verdad, André? Porque te he esperado un culo, ¿verdad? Aparte me debes, puta Una chela Y media Y un vasito con hielo que tenía el licor al fondo en la última fiesta que fuimos Así que esta vez me vas a invitar cuatro chelas Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Puta Pikachu Puta, ¿vas a querer comer Cas Junior ahorita? Puta, puta madre Puta, madre Pikachu Puta, ¿te has creado entre burros, weón? Puta, ¿en qué cabeza cabe, pejo, weón? Puta, puta Oye, ¿sabes qué? Deja de ser un chancho hambriento, ¿ya? Y vámonos, ¿ya? Pero, ¿sabes qué? Ya, me llega el pincho, puta Vamos, pues, a ver a tu Cas Junior Pero, puta También yo quiero comer, ¿no? Pues, weón, puta Vamos a pasar por un Saway, ¿no? Puta Un pan orgánico, ¿no? Integral Tú sabes que yo no como esa huevada, pues, weón Y aparte, puta El queso No puedo comer queso, pues, weón Tú sabes que, puta A mí Me cae mal, pues, weón Un poco, ¿no? Puta Este huevón Puta O sea que, encima Después de Que agarremos mi comida ¿Quieres que pasamos a agarrar comida orgánica para ti? Porque el queso de puta De Cas Junior Te da pedos Puta, está huevón, ¿ah? Yo me quito Tres minutos, si quieres, ¿ah? Puta ¿Acaso tú no has visto la película, puta Super Size Me O Food Inc? Puta ¿Tú crees que yo quiero comer esa porquería de comida chatarra? Tú la comes Porque eres un chancho hambriento ¿Yo? ¡Chancho hambriento! Ja 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 Qué maletitito ndré, vacío Chancho hambriento Puto, amigo Sus amigos Tu pega en chanchito amigo Oh ndrete Tájuebomba No me digas chancho hambriento Oye, ¿y por qué no te molestaste cuando te lo dijo Pepe? Puta, puta madre, sí, pero es que tú lo dices por las apariencias Sí, weón, André, puta, qué maleado eres, peón, weón, puta Chanchón, vienes, weón, tú lo dices por las apariencias Pecoche, es mi amigo, weón, es diferente Gracias por ver el video